Para Gaby, vamos a ver, el madrileño abre bien, perfecto para Cafa, el control del argentino, puede venir al centro... ¡Gol! Gol, 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 gol... ¡Porque López! La jugada trenzada perfecta desde el costado izquierdo desde atrás. Entró el riojano para arrebatar el 0-1. Y para meter al Real Solagoza en los puestos de ascenso. Qué jugadón de Juan Pablo Cafa por la banda izquierda. Cómo la ha puesto apurando la línea de fondo. Y ha aparecido Jorge López que se encuentra en estado de gracia el río Jano.